Buenos días amigos televidentes de esta revista les saluda el licenciado Josué Urbina óptico optometrista de ópticas Betel en esta ocasión nos tocó atender a las mamás de los presentadores de la revista primera hora cada cual se atendió y se le corrigió sus defectos refractivos según fuera la necesidad que ellos tenían fueron atendidos eficientemente se fueron felices tranquilas y disfrutaron mucho de la atención es un orgullo para nosotros y nos alegramos en poder ayudar también a las personas que necesitan ser corregidos de alguna u otra y alguna u otra ametropía o defecto visual que ellos tengan en alguna de ellas vimos problemas como hipermetropía presbicia frecuentemente que es un problema después de los 40 años la córnea empieza a perder flexibilidad y después de los 40 años es normal que de cerca no podamos ver bien fueron atendidas de problemas como presbicia astigmatismo somos ópticas betel los esperamos en nuestras sucursales ópticas betel león sumen ciudad jardín y bluefield con guardia de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a una de la tarde para mayor información sobre nosotros visiten nuestras redes sociales y siempre va a ser un gusto atenderlos no 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 no